Politiqueando un doctor de la ley Gano lugar con solo prometer Carnes asadas, convido al pueblo Quien dio su voto creyendo Que poseía sensibilidad social Que cumpliría sin aflojar Con sus discursos preelectorales Con los que tejió su fraude En un avión se llevó el dineral A donde nadie sabe Seguro de que pronto lo olvidarán Y podrá postularse otra vez Fue grosso el toco que pegó al rajar Amasijando la capital El desvalige está latente Lo sabe hasta el presidente En un avión se llevó el dineral A donde nadie sabe por supuesto Seguro de que pronto lo olvidarán Y podrá postularse otra vez nuevamente Y podrá postularse otra vez Olvídalo y volverá por más Mostrándose confiable en los carteles Comprometer a muchos fascinará Y con su nombre pintarán La muerte es ocultar la verdad El vacío es dejarse mentir El vacío es dejarse mentir El vacío es dejarse mentir En un avión se llevó el dineral Y volverá por más Cuando lo olvidé Cuando lo olvidé